...y con mucha precaución, ya que se está enfrentando a un verdadero luchador. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Como lo señalaste, Eliud! Bajo las luces del Estadio Lubriel, cae la lluvia, no tanto lluvia de agua, sino también lluvia de golpe. Porque lo que está sintiendo Valentine es un aguacero de golpe. Volvió a caer de Hammer y continúa atacando Carlitos Colón fuertemente. Y una cosa, tiene que darle ventaja a Carlitos que esta lluvia se sienta en este momento. Porque en Estados Unidos y en otras partes, muy pocas veces se presentan luchas al aire libre. Carlitos tiene esa ventaja, porque de momento se tiene en tu cuerpo toda esa lluvia. Puede como hacerte sentir bien raro, además que está dentro de la jaula también. Y hay que observar, como dicen en la lucha libre, que Carlitos Colón está en su gallinero aquí en Puerto Rico. Mientras que Greg de Hammer Valentine viene desde el exterior, buscando victoria nuevamente el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. ¡Wow! Lo agarró por la bota, pero está a punto de perder Greg de Hammer Valentine. Carlitos conecta el banco de nuevo, el corazón por parte de Greg de Hammer Valentine. La sangre en el rostro de Valentine. Pero está en peligro que Carlitos gane la lucha, porque está cerquita de la puerta. El árbitro estaba ahí, muy cerquita, para ver si Carlitos lograba escaparse. Y ahora vemos como Greg de Hammer Valentine logra aplicar más castigo al puertorriqueño. Y lo ha chocado de cabeza contra el tubo. Pero ya antes hay que señalar que fue golpeado, nada menos que contra la pared de la jaula. Ya tenía bastante lastimada esa área. Greg de Hammer Valentine repitió el tirón de cabeza del esquinero de Carlitos Colón por dos ocasiones. Y ahí lo está golpeando nuevamente. Y ahora sí que se deja ver mucha, mucha sangre en el rostro de Carlitos. El público, todos atentos, aunque la lluvia cae. Todos están viendo lo que sucede dentro de esta jaula. El campeonato universal para el hombre que primero salga. Y mira los golpes de Valentine. Y cómo Carlitos impacta ahora con un cabezazo tremendo. Cediendo un poco la lluvia natural, pero aumentando la lluvia de golpes dentro del cuadlátero. Pero en este momento, Greg de Hammer Valentine besando la lona. Desde que entraron a esta jaula, no se han detenido. Están demostrando el orgullo de ser grandes luchadores profesionales. Mucha energía. Esto es lucha libre de categoría. Y están buscando a ambos la victoria. Solamente uno saldrá con el campeonato universal. Precioso el hasta por parte de Carlitos. El hombre de San Isabel, Puerto Rico. Quiere demostrar al mundo entero que puede con los grandes. Que es uno de los grandes. Y que a través de los años se ha enfrentado con lo mejor. Y aunque el profe y el club deportivo quieren acabar con él. Él no está dispuesto a permitirlo. Encuentro muy importante para descongelar el campeonato universal. Desde el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Y buscando la victoria nuevamente, Carlitos Colón. Pero es detenido por Greg de Hammer Valentine. Tremendo este choque estelar que estamos presenciando. Un duelo de grandes. Miren esos golpes. Estamos viendo hombres de sobre 200 libras. Darse con todos. Y Carlitos llevó el mejor golpe. Ahora como que sintió el peligro. Ahí está la clórica de Puerto Rico. Y Greg de Hammer Valentine pide tregua. Y se ve la sangre sobre el rostro de Greg de Hammer Valentine. Y esto hace que Carlitos Colón ataque fuertemente. Una vez Nature Boy Ric Flair juró al mundo entero que él podría acabar con Carlitos. Y ese fue el error que nunca olvidará Ric Flair. Porque desde ahí nació el campeonato universal. Ahora Valentine quiere llevarse ese título. Y Carlitos tiene en su poder la decisión de sucumbir o triunfar. A un paso de la victoria Carlitos Colón. Pero es detenido por Greg de Hammer Valentine que no se lo permite. El Yuri quiere faulearlo con la soga también. Ahí está. Le salió la maniobra. Y Carlitos. Miren ustedes. Greg de Hammer Valentine va a ganar esta lucha. Carlitos lo agarra por la truza. Está peleando. Su vida a punto de irse. Porque si Valentine llega hacia abajo será el campeón universal. Lo tiene Carlitos Colón. A un paso de la victoria Greg de Hammer Valentine. Pero se le ha hecho imposible. Lo llevó nuevamente dentro del cuadrilátero Carlitos Colón. Sorprende Carlitos. Hizo girar a Valentine. Y una patada tremenda. Lo conecta por el otro lado. Busca la distancia. Viene a Zangana. Lo sonó duro. Pero Carlitos también ha perdido. Mucha energía. Qué choque tremendo estamos viendo. Qué mucha valentía demuestran estos dos luchadores. Pero en este momento está imponiéndose el acróbata de Puerto Rico. Carlitos Colón. Nuevamente cae la lona. Greg de Hammer Valentine. Ocasión que aprovecha Carlitos Colón para golpear su pierna izquierda. Carlitos buscando debilitar más a Greg de Hammer Valentine. Dice el árbitro. Abre la puerta. Que voy por el triunfo. Pero está bastante maltrecho Carlitos. Y ese rodillazo en la columna vertebral dio en el blanco. Porque Greg de Hammer Valentine vino con tanta velocidad. Carlitos recibe un colazo a la misma cabeza. Nunca pudo quitarse. Porque estaba todavía lastimado del otro golpe. Buscó altura Greg de Hammer Valentine. Y en este momento está atacando a Carlitos Colón. Que está en la lona. Greg de Hammer Valentine señala victoria. Al público aquí en el unbielo vallamón. Busca la distancia. Viene. Ahí está. Y conecta de nuevo. Y estos son golpes tremendos conectados. Por un hombre que se le conoce en la lucha libre. Como el martillo. Greg de Hammer Valentine señala victoria. Estará buscando ahora acabar con Carlitos. Y esto fue un foul directo en una lucha donde todo es permitido. Atacando Greg de Hammer Valentine a Carlitos Colón. En una ocasión que pudo buscar para buscar la victoria. Al tratar de salir. Pero se dedicó a atacar a Carlitos Colón. Y lo tiene en este momento Hugo. Es importante señalar que esta llave no es para rendir a Carlitos. Si no lo que quiere es lastimarlo. Porque la única manera que se gana esta lucha. Es saliendo por la jaula. No por conteo. No por cuenta de tres. Esto es un reto personal por el título máximo. La sangre en el rostro de estos dos grandes gladiadores. Ha habido calidad luchística. Pelea de cuerpo a cuerpo. Y lo más importante. Hemos visto el rendimiento de dos grandes luchadores profesionales. Este encuentro muy importante para descongelar el campeonato universal. Desde el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Carlitos Colón. Y Greg de Hammer Valentine. Enfrentándose valientemente. Ahí está Carlitos. Logrando resistir la llave. Saludamos a los amigos de Curacao. A los amigos que nos ven a través de Latinoamérica. También en la bella República de Panamá. Están en sintonía con las superestrellas de la lucha libre. Desde la isla del encanto, Puerto Rico. La presión se siente. Castiga fuerte. Greg de Hammer Valentine. Pero el público está aplaudiendo a Carlitos. Y ese es un ingrediente importante para el boricua. Cree ahora de Hammer que es el momento para salir del cuadrilátero. Buscando la puerta. Tan pronto se ponga de pie. Pero se le ha hecho imposible, Hugo. Elion quizás ese sea el error que tendrá que lamentar para toda su vida Valentine. Si hubiese castigado un poquito más a Carlitos. Quizás no tuviera esta dificultad para salir de la jaula. Si tú dejas que Carlitos Colón pueda respirar por un segundo. Se va a enfrentar a un enemigo muy peligroso. Porque es un hombre que no va a vacilar. En dar hasta su vida propia por triunfar. Nuevamente dentro de la jaula Greg de Hammer. Valentine. Y se ha pauleado. Y esto fue cortesía de Carlitos. Aunque es un luchador técnico. Ya en esta lucha recibió un foul con la cabeza. Y ahora él decidió que va a igualar esta pelea. Acomodó al lugar. Y el resultado se deja sentir. Ahora Valentine siente lo que produjo a Carlitos hace unos minutos. Batalla cerrada. Candado lateral. Conecta Greg de Hammer. Valentine es impulsado. Se plancha Carlitos. Tiene tremendo choque de trenes. Carlitos cayó más cerca de la puerta de la jaula. El castigo recibido por ambos luchadores. Le ha restado un poco de rapidez, Hugo. Pero no le ha restado Valentía. Fíjate. Se está poniendo de pie la clave de Puerto Rico. Carlitos Colón. Escucha los gritos del público. Todos respaldando a Carlitos. ¿Quién saldrá de la jaula? Ahí viene. Es Greg de Hammer Valentine quien aplica una suplidora tremenda. Cuando Carlitos estuvo a punto de salir de la jaula. La puerta abierta para que salga el que resultaría vencedor. Pero ambos luchadores están en la lona. Carlitos no se ha intimidado. Greg de Hammer Valentine es un duro luchador. A Guerrero fuerte. Ambos han perdido mucha sangre. Pero tienen el título. Carlitos conectó. Tremenda patada voladora. Y ese mismo impulso lo hizo rebotar a Valentine. Y ha caído la lona. Estuvo cerquita de haber ganado la lucha. Pero no pudo. Ahora Carlitos está aplicando su famoso movimiento. Carlitos, planchas sueltas a la pierna. Carlitos Colón está aplicando planchas a la pierna de Greg de Hammer Valentine. Que está recibiendo castigo. Y continúa Carlitos atacándolo. Hugo, fíjate que está la puerta abierta. Y ahí va Carlitos Colón. Mira esto. Greg de Hammer Valentine intentó defenderse de la llave. Y cometió el error más grande. Nunca lo olvidará. El impulso llevó a Carlitos a la victoria. ¡Wow! Greg de Hammer Valentine reniega de su suerte. Carlitos acaba de reconquistar el campeonato universal. No hay dudas. Ha superado a Greg de Hammer Valentine. Y mira esto. Mira quién se acerca por aquí. ¿Qué hace este Dick Murdoch? Se acerca el capitán Redneck Dick Murdoch a Carlitos Colón. Fíjense cómo se va acercando traicionadamente. Y lo ataca, Hugo. Y no puede defenderse Carlitos porque está todavía lastimado. ¡Mira esto! Lo levanta en todo lo alto. ¿Quién es lo que va a hacer? Lo entierra en ese Brain Buster. La llave favorita de Dick Murdoch es un abusador. Carlitos había dado toda su energía para batallar con Greg de Hammer Valentine. Y Dick Murdoch ha aplicado fuerte castigo a Carlitos. Se llevó la victoria al acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón.